Conquistando tu corazón Noches y días solo pienso en ti Enamorada, muy hechizada, loquita me tienes El sueño dormido aquí en mis brazos Mi corazón late por ti, dueño de mi vida Enamorada, loca me tienes Estoy pensando, estoy soñando solo en ti, mi amor Enamorada, loca me tienes Estoy pensando, estoy soñando solo en ti, mi amor Mi corazón te pertenece Día y noche pienso en ti Te amo, mi amor Noches y días solo pienso en ti Enamorada, muy hechizada, loquita me tienes El sueño dormido aquí en mis brazos Mi corazón late por ti, dueño de mi vida Estudios Zenith Records Enamorada, loca me tienes Estoy pensando, estoy soñando solo en ti, mi amor Enamorada, loca me tienes Estoy pensando, estoy soñando solo en ti, mi amor Enamorada, loca me tienes Enamorada, loca me tienes Enamorada, loca me tienes Estoy pensando, estoy soñando solo en ti, mi amor Y ese pastito sensual Enamorada, loca me tienes El sueño negra Problema La idea